Juan Vargas Yo a la selección no lo voy a traicionar, más que todo dentro del campo La camiseta yo creo que estoy jugando por mi Perú Era la hora de romper el silencio Juan Vargas siente que se especula demasiado con su futuro en la selección y en Italia Y quiere aclararlo Yo sabía, sabía, por eso no salía a decir nada Porque sabía que la Fiorentina me quería He renovado por un año más, o sea, todas esas cosas Es una muestra de que si te quieren Me quieren, pero lo que pasa es que acá Especuna, el técnico de nuevo ha puesto la confianza en mí El loco se queda en Fiorentina, pero sin puesto asegurado Tal como pasa con la confianza que le ha dado Marcarián El profe siempre ha tenido la confianza en mí Siempre me la dio, incluso cuando estaba, no estaba bien físicamente Estaba subido de peso, me hizo jugar, jugué Soy consciente porque debería jugar alguien que esté en competencia O sea, que esté jugando en competencia Y en ese aspecto yo soy inconsciente Yo respeto las decisiones, el profe sabe muy bien Al que le toque estar, tiene que estar Si tengo que estar, voy a dar lo mejor Si tengo que entrar, voy a dar lo mejor Pero igual voy a apoyar a mis compañeros Porque yo creo que si ganamos, ganamos todos A sus 29 años, Vargas ya se cansó de visitar páginas no deportivas Ahora quiere demostrar que ha madurado Uno ya de todas estas cosas crece De los errores uno aprende y trata de madurar Y solamente dedicarme a hacer lo mío A hacer lo mío que es jugar al fútbol Que es lo que más me gusta, es lo que más quiero Y yo agradezco mucho a la gente que realmente Que en los momentos que uno está difícil Realmente conoces a la gente El loco hace un mea culpa Y sabe que su presente es su responsabilidad Y que lo que viene también lo es Estoy tranquilo, estoy tranquilo Me estoy encontrando conmigo mismo Yo he tenido errores y son etapas He tenido niveles altos Niveles medios, niveles bajos Pero bueno ¿Ahora en qué nivel estás? Ahora tenemos que subir Ya llegamos al bajo, ahora tenemos que ir al medio Y el medio arriba Es así, nunca caer Siempre pa'lante ¡Ah!